Bueno ahí lo están preparando Yo creo que así me dijeron Y yo solo voy a ver Así se echa Así se echa, no se le quitan la Quitarle la Y echarla así La carla con amor Con amor, con cariño Así como esto es buenísimo para hacer ¿Para qué lo utilizan, Antonia? Eso todavía no Cuando ya está seco No, pero también puede ser tamalito De elote Ah, tamalito de elote Sí, tamalito de elote Buenísimo también Pero quítale bien el culo Oye, aquí se ve la canción Estoy viendo a mi hermano Hoy se le va a robar un beso Dicen que le llegue hasta el alma Hoy se le va a estar al alma Viene del corazón No, porque la canción Dicen que le llegue hasta el alma Dicen que déjame Déjame darte un beso Que me llegue hasta el alma Bueno ahí tenemos Al hermano de Antonia Bueno bebé Andrés Como ya le robó el beso Ahorita Como ya le robó el beso Ahorita dice que lo puso a trabajar Solo cuatro No, no, no Ella peló No, no, no Ya viste no Antonia no me había dicho Que se yo Ay, ya vio Él sabe más que nosotros Como la Carla ya le robó el beso Ahorita lo puso a trabajar Solo cortarle Voy a dejarla ya por la mitad Es que ya tengo el dedo A ver A ver Voy a dejarla cuatro Se puso y yo No todo Se le estaba quitando Mira Es rico Cuando está bien cocido Le echan Riquísimo Usted le diga Así le diga A lo mejor digo Tumba la casa Tumba la casa Tumba la casa Tumba la casa O a Carla te vas a hacer Como Te vas a hacer Como le hicieron A la neta Uno se va a disfrazar De la llorona Y así Otra de De la llorona Me querés No, yo soy la hermana Yo soy la hermana Y usted tiene hijos No Yo soy la hermana Yo soy hermana Pásenme ¿Cómo se llama? ¿Por? ¿La palabra mágica Dije? Por Tan caballero Me salió Mira Oye, viste Como le robaste el beso Y al loco Lo tenés Ya loco Lo tenés Ya Es tan caballero Tan caballero Me salió El caballo Dijo Es que yo toda la hoja La hoja La hoja Ah, por eso Esta ya la quiere dejar Sí Pero ya me regañé Falta la yote Falta la yote Quítame la yote a la cara La yote a la cara Bueno, la yote En otros países Le dicen calabaza Calabaza Es cierto Es cierto, no es mentira Esa ya no más o menos Acá nosotros los champines Ayote Ayote Son dos nombres Las que tienen Sí No, el verdadero nombre Es calabaza Pues como nosotros No, en nuestro idioma Pues son dos nombres ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Es que ya está Hasta loca ya Sí, porque son dos idiomas Pero ya te tiene loca Y todavía más loca Más loca Ah, pues en lengua ¿Puedes hablar en lengua? No, yo no puedo Yo no puedo En serio Bien, pobre No, en serio Habla un poco en lengua Antónia ahí Yo no entiendo Ni puedo Yo un poco Habla un poco Queremos aprender Nosotros En general La señora sí entiende Yo entiendo Pero hablar no puede Eso sí La verdad es que yo De que yo hable Yo hablo En otro En inglés En inglés ¿Puedes decir alguna palabra En lengua, Antonia? Antonia Si, Antonia sí puede hablar Hasta noé Puede hablar también No, yo no puedo Mucho Entiendo Sí Dale 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 Hola pues, Toni Todavía estás ahí Dale ¿Qué quieren que digan en lengua? Algo ahí como Como si vas a saludar Algo que le entiende a la Carla Para ver si Yo no lo entiendo ¿Entiendes? Ah ¿Qué querés? Ah, la Sori Sori se vive No, mira Si no Ni se ve Qué dijo ahí Pero Pura lata Con él Ay, mi Dios Ahí también tenemos a Andrés Que él puede hablar un poco Ese es mi hermanito Ese es mi hermanito Con qué cariño Mi hermanito Mi hermanito Por eso Yo soy de los interiores Cachito Dios mío No No Mi hermanito Más chiquito Uy No 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 ¿Usted se puede hablar en lengua? Yo sí A ver, enséñenos A aprender nosotros Como ¿En qué forma Les quiero Ah, pues En una forma Que se entienda Más o menos Porque Casi no entienden La boba A ver A ver Yo quiero escuchar Nosotros ¿Cómo Estamos ya? Nosotros no pueden escuchar Cómo hablan en lengua Porque yo no me entiendo Ni hablo la joda ¿No puede ver? No, yo no puedo hablar en lengua A ver Cualquier cosa Cajero Porque no importa Que sea Que digas Pero la cosa Que te entiendas Vos Y que digas Ahí está, mira ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí? ¿Qué me entiendo? ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí? ¿Y A tu esmeralde Cajero No, yo no ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí? No, no No te vamos a decir ¿Qué dijo ahí? Yo no puedo también No hay nada Ahí está ¿Qué dijo ahí esmeralde? ¿Qué dijo ahí? Que si te vas a casar con él Ahí está ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí? ¿Te va a presentar otro? Otro es su hermano El hermano ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo ahí ahí? No, yo quiero... Hasta esto, usted lo pierde. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. La casa, ya. Ya, ya. La casa toda. ¿Qué dijo? No, yo no te digo. Bueno, y lo vamos a continuar con el otro cuando estamos haciendo. Bueno, ahí lo vamos a echar. El agua. Y ahorita le vamos a agregar la sal. La sal, es cierto. ¿Le echa sal, pues? Sí. Qué raro. Nosotros no le echamos sal. No. Solo el agua hay suficiente con eso. Y para cuando ya está cocido, ¿verdad? Ahí sí sal. Con limoncitos. Con sal. Y ya no es necesario que le vas a echar sal. Ya no es necesario que le echa sal. Sí. Sí, es automático. Sí. 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 Puro ut, ut, ut. Pin, pin. Ahí le echaron la sal. Bien, sí, mira. El elote. Ese es el elote cocido. Ahorita vamos a disfrutar El elote loco ¿El elote loco o no? ¡Loca está la Carla allá! La Carla loca ¿Y por qué? ¿Quién sabe? ¡Wow! Salió Riquísimo ¡Ay! Me quemé Sí, porque está caliente ¿Vos ni te arraste Ni solo una ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Talión! ¡Todo se puede comer yo! ¡Mira! ¡No, mi alante! ¡No, mi alante! ¡Todo regalado! Le echa limón y sale Y a comer elote ¡Ah, elote! ¡Elote! Ahí viene el otro también ¡El quetzal, el quetzal mío! ¡El quetzal! ¡No, mi alante! ¡Voy a trabajar! ¡Y cuando tiene dinero ¡Voy a traer! ¡A ver! ¿Quién te regaló una? ¡Ah, mi alante! ¿Cómo es que es enamorado por eso? ¡A ver! ¡Muy a tu casa! ¡No! ¡No! ¡Pobrecito! ¡No! 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 no lo puedes comer bien porque esta caliente esta calentito si como ustedes pueden ver ya esta bien cocido el elote el elote cocido hasta humo le sale si hasta humo le sale ahi lo pueden ver bien esta bien tierno imaginate los que están y los que están lejos tienen ganas de comer elote cambio aqui si este es el fruto que se da en la milpa con uno siembra asi es bueno yo creo que con este video hemos llegado al final con el elote ah mira esta tiernito ay esta puro le vamos a enfocar bien puro elote en casaca mira elote elote cocido elote cocido cocido con fuego no con agua si con agua no con agua no con agua no bien entonces como se cocido asi en aceite elote frito y si bueno yo creo que con este hemos llegado al final y siempre gracias nos vemos hasta la proxima adios adios adios